Hola Hola, mi amor Hola, todo bien Hola, mis corazones Bien, ha estado recién tranquilito un poco ahora ¿Sabes cuánto hice hoy? Hoy cuando sacamos la cuenta 12 200 ¿Entra ayer? Ayer, entre ayer sería, no me acuerdo un día, un día y medio, no sé, mi amor Está bien, más aparte todo ganaste y todo Sí, me quedó 12 200, mi amor Ah, está bien Sí, pero hoy puse mi peso en nata pero bueno, no todo día se gana uno igual pero yo quemaría por 12.000 cada dos días Y sí, con 6 por día para que quiero más, mi amor ¿Pero en total? ¿O si no ya? Otra vez, mi amor 12 200, mi amor, otra vez Te he dicho otra vez Hoy es otro día, yo digo esta mañana, mi amor Ajá Y hoy no sé cuántos he hecho Esto más o menos 4, 4, 500 Pero entonces, en total Eh, no Aparte Mi amor Sin gasto Mi amor, no te pongas nerviosa, mi amor Es que si creo te pregunto y no entiendo 12 Nada más, mi amor 12.000 Guau ¿Qué es lo que no se entiende, mi amor? ¿Qué? ¿Con los gastos o sin los gastos? ¿Qué gastos, mi amor? De la nata ¿No ves que esta mañana sacamos las cuentas y me quedó 12 200? Ah Ya se pararon Si no me hubiera quedado 14, 15 No lo sé Bueno, bueno ¿Por qué tanto buscar donde no hay, mi amor? Si te digo que me quedó 12 200 Es porque me quedó 12 200 Bueno No sé Cómo tengo que decir No entiendo yo Cómo Qué es lo que digo Malo No se entiende, mi amor Bueno Chao Me quedó 10 10 Y aparte No, aparte ya fue Porque yo rendí esta mañana ¿Entendés, mi amor? Bueno, papi Au revoir Te amo Chao Sous-titrage Sous-titrage Besitos, mi amor Te amo Cuanto a mi alma También Chao Gracias, mi amor Au revoir Después te llamo Vamos a ver